Estamos muy cerca de regreso de Cobra Kai, la espectacular serie de karate que ha conquistado al mundo entero llegando a su final. Es por ello que preparándonos para el cierre de esta legendaria aventura, decidimos recopilar todas las teorías, posibles sucesos y apariciones que se darían dentro de la temporada final. Recuerda de que hay chances de que algo de esto suceda, o tal vez no llegue a pasar, pero sobre todo nos importa lo que tú crees que sucederá en esta temporada 6. Te leemos en los comentarios. Sin más que decir, esto es Zapinto, y esto es todo lo que podría pasar dentro de Cobra Kai temporada 6. El más reciente avance promocional de Cobra Kai nos confirmó regresos épicos. Todos estábamos a la espera de ver el regreso de emblemáticos personajes como es el caso de Devon. La última vez que vimos a Una O'Brien fue durante un video promocional, pero gracias a imágenes oficiales podemos ver cómo Devon volverá, y además está entrenando al lado de Tori y Sam. En su primera aparición Devon fue un prodigio prácticamente, dominando el karate muy rápido, por lo que entrenando al lado de Sam y Tori, la volverían una combatiente de alto nivel. Otro regreso que tendremos en escena es Kenny, donde Dallas también invitó a los fans a ver la siguiente temporada. En el tráiler lanzado lo vemos de regreso, esta vez no portando algún gui de algún dojo, pero sí luchando contra Miguel. Pero aún más importante es la imagen oficial, donde se nos confirma un 2 vs 2, Kenny contra Miguel y Robby contra Sean Payne. Así es, al parecer estos dos últimos tendrán una revancha luego de enfrentarse en el pasado, y aún nos quedará pregunta si Payne se unirá a algún dojo. Pero también debemos mencionar a otros personajes de los cuales no hemos sabido nada en un buen tiempo. Leah, el interés amoroso de Kenny y Anthony, mantarraya, también debe tener su regreso. Un personaje tan querido debe volver y darnos una secuencia de lucha épica. Y claro, Silver podría tener su regreso, esta vez como un cameo, al estilo de lo visto con Chris en la cárcel. Como lo dijimos en el punto anterior, Tori estará entrenando al lado de Sam y Devon. Las 3 grandes luchadoras de Eagle Fang y Miyagi-Do finalmente estarán juntas. Y claro, esto confirmaría que Tori estará en el bando de los buenos esta vez. Es así como Tori, por primera vez en toda la serie, se alejará del primer dojo que la recibió, y que fue como su hogar, Cobra Kai. Siento de esta forma que oficialmente estará entrenando en el dojo de Daniel y Johnny. Incluso la podemos ver portando un gi completamente blanco, al igual que el resto de los estudiantes. Esta es la confirmación de que Tori finalmente ha dejado atrás los caminos de Cobra Kai y está lista para ir por el camino correcto. Esto también nos deja posibles escenarios, como una mayor interacción con Amanda, quien la ayudó en el pasado. También nos interesa saber quién será el sensei con el que tenga más cercanía. Tal vez con Daniel, para encontrar el balance. Con Johnny, para poder controlar todo ese potencial. O tal vez Chosen, ya que recordemos que en el pasado, Chosen quiso acabar con Daniel y Tori quiso acabar con Sam. ¿Quién crees que sería el sensei indicado para Tori? Otro punto importante dentro del futuro del show será este torneo mundial. Si bien este es el siguiente paso que sugiere el show, ahora se ha convertido en la meta final para toda la serie Cobra Kai. Los ojos del mundo estarán puestos en este evento, siendo el final que la serie necesita y donde seguramente tendremos muchas sorpresas. Ya que, pues a diferencia de otras temporadas donde podíamos teorizar sobre qué sucedería, el Seikai Taikai es un torneo completamente nuevo y desconocido. Pues recordemos que todo el concepto de este evento es una competencia que se introdujo dentro de la temporada 5. Además, tras todo lo que sabemos, en el dojo de Daniel y Johnny, tendríamos a casi todos los mejores estudiantes de karate del valle. Robby, Miguel, Halcón, Sam, Devon y Tori. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dentro de esta última temporada deberíamos ser testigos de la consolidación del dojo más importante dentro de toda la historia de esta franquicia. Luego de 5 temporadas, entre rivalidades, peleas y malentendidos, Johnny y Daniel finalmente logran el equilibrio del Miyagi-Do y el estilo colmillo de águila. La consolidación de estos dos estilos formaría estudiantes de alto nivel, listos para dar lo mejor de sí dentro del torneo mundial. Siendo así que tendremos dentro de esta temporada final, un solo dojo con los mejores senseis del Miyagi-verso. Johnny, el antiguo estudiante estrella de Cobra Kai, Daniel, el Karate Kid original y estudiante estrella del señor Miyagi, y por si fuera poco, Chosen, ex asesino japonés que conoce a la perfección todos los secretos del Miyagi-Do. Y que gracias a nuevas fotos oficiales, podemos ver cómo este aún sigue en Estados Unidos, viviendo en la casa de Daniel. Pero sobre todo, hará una demostración de lucha contra Johnny, un combate que suena más que emocionante de ver. A este dojo combinado solo le falta una figura del pasado. Y esa sería… Aún hay un estudiante del señor Miyagi que no ha tenido su aparición dentro de la serie. Nos referimos a Julie Pierce. La protagonista de la cuarta película de esta franquicia aún sigue siendo muy recordada por los fanáticos, y a pesar de no haber sido la mejor película de la saga, su personaje es entrañable. Tras cinco temporadas llenas de regresos y de casi todos los personajes del Miyagi-verso, sería bueno que se las ingenien para poder colocar a Julie en la temporada 6. Ahora, en cuanto a Hilary Swank, muchos dudaban de que la actriz volvería, ya que la producción estaba trabajando mientras ella estaba embarazada, y esto impedía su participación. Sin embargo, debido a la huelga de actores y escritores de 2023, la producción de Cobra Kai se detuvo, y en ese tiempo, Hilary dio a luz. Y de hecho, a finales de febrero de 2024, la podíamos ver promocionando la película The Ordinary Angels. Pero además, durante una entrevista, la artista habló sobre Karate Kid 5 y Cobra Kai. Por un lado, le pareció curioso la llegada de una quinta película, y quién era el protagonista. Y en cuanto a su participación en la serie de Netflix, dijo… Dinos, ¿crees que la actriz dice la verdad y no aparecerá? O solo trata de despistarnos? Te leemos en los comentarios. Como lo mencionábamos al comienzo, tendremos el regreso de algunas figuras importantes de temporadas anteriores. Kenny fue un personaje nuevo que rápidamente aprendió y dominó el karate a la perfección, pero su paso por el Cobra Kai de Silver sacó a flote su peor lado. Mientras que finalmente, han dejado libre a Sean Payne, el hermano de Kenny, quien, si bien no practica karate, luchó a la par contra Robby. Sabemos que se enfrentarán a Miguel y Robby, pero… ¿será que esta pelea se inició por intentar convencerlos de unirse a su dojo? Tener a Payne en un dojo sería una gran ventaja, por lo que tal vez Cobra Kai intente sumarlo a su bando. Y ya que hablamos de este dojo… Era algo que se rumoreaba, pero finalmente se confirmó. Que los enemigos finales de esta emocionante serie serán Kim Da-yun y John Chris, el primer y legendario villano del Miyagi-verso y la más reciente enemiga vista en el show. Dentro del tráiler estrenado en mayo, pudimos ver rápidamente a estos dos, pero también se liberó una foto oficial donde vemos esta dupla. En esta instantánea tenemos a Kim y Chris portando unos gi de color negro y blanco. Esto llama mucho la atención, pues no son los colores amarillo y negro del Cobra Kai clásico, ni son los colores rojo y negro del Cobra Kai de Silver. Por otro lado, también se nos estaría dejando implícito que Kim sería la responsable de mantener libre a Chris luego de su escape, ya que este se hizo pasar por muerto, otra vez, y se fugó de la prisión. Y si bien ya se sabe que Silver fue quien lo incriminó, esa fuga debe ir contra la ley, por lo que posiblemente Kim sea quien lo ayude con sus problemas con la ley. ¿Sabías que el 98.4% de las personas que ven estos videos no están suscritas a este canal? Si eres una de ellas, solo tómate un segundo para darle al botón y activar las notificaciones. Es gratis. Un aspecto algo corto pero muy interesante de ver es que al parecer la serie vuelve a juntar a enemigos, y es que en un momento vemos como Miguel, Dimitri y Halcón están al lado de Kyler. Este fue el bully de los tres en el pasado, haciéndolos pasar por malos momentos dentro de la primera temporada, pero ahora los vemos juntos y celebrando algo, por lo que las rencillas habrían quedado en el pasado, tal vez uniéndose al dojo de Daniel y Johnny. Como sea, esperemos y también arregle las cosas con Sam, ya que este en la temporada 1 también se comportó como un idiota con ella. Otro punto corto a mencionar es que podemos ver rápidamente como Chosen parte un trozo de madera, y Daniel lo mira con cara de preocupación. Podemos teorizar que es el momento de tensión de la serie, donde este le estaría diciendo a Laruso que las cosas van en serio o se han puesto complicadas, y este detalle de la madera nos llama la atención, porque tal vez están hablando sobre el estilo violento del Miyagi-Do, un concepto que se introdujo en el pasado y que ahora debería ser utilizado o dominado por los alumnos, ya que esa madera rota nos hace recordar a cuando el señor Miyagi, en Okinawa, terminó partiendo un gran trozo de madera con sus manos. Y en un movimiento clásico de Netflix, la temporada final de Cobra Kai no se dividirá en dos partes, sino en tres. Así como lo escuchas, la temporada final y la más importante para muchos será estrenada en tres fechas distintas. Para empezar, esta tendrá 15 capítulos en total, y las fechas elegidas serán. La parte 1 llegará el 18 de julio de 2024, la parte 2 se estrenará el 28 de noviembre de 2024, y la última parte 3 llegará en 2025, aún sin fecha oficial. Por lo que sí, tendremos más de Cobra Kai hasta el próximo año. Ahora bien, esto habría influenciado en el estreno de la película Karate Kid 5. La siguiente cinta del Miyagi-Verso iba a estrenarse en este 2024, el 13 de diciembre, pero a finales de abril se hizo oficial que ahora se estrenará el 30 de mayo de 2025. Tal vez esto se deba precisamente para no coincidir con el estreno de la parte 2 de la temporada 6 de Cobra Kai. Pero esto también significaría que la parte final, la parte 3, se debería estrenar antes de mayo, para que no choque con el estreno de la película. También, muchos especulan que este retraso serviría para que la cinta de Karate Kid integre elementos de Cobra Kai, ya que hasta la fecha, se había hecho público que la película no se conectaría con este universo. Así que esperemos si esto cambie. Bobby Brown ya tuvo un gran regreso dentro de la serie de Netflix, e incluso lo hemos visto en más de una ocasión sirviendo de apoyo para Johnny. Sin embargo, luego de varios capítulos, este no apareció dentro del show. Entendemos que las últimas tramas planteadas dentro de la serie, no le han dado cabida para tener una aparición, pero Bobby ya se convirtió en uno de los personajes entrañables de Cobra Kai, resaltando la dinámica con su viejo amigo Johnny. Ahora, teniendo todo listo para concluir la historia, el regreso de Bobby es más que obvio, pues Johnny, siendo un futuro padre, tal vez se deje llevar por su lado romántico, y decida casarse con Carmen. ¿Y quién mejor para oficiar la boda que Bobby? Solo esperemos y no terminen como la última vez que estos dos estuvieron dentro de una iglesia. ¿Ya ven? Este sujeto era muy rudo en sus tiempos. Perdóname, padre. ¿Por qué? Siguiendo con un regreso algo complicado de ver, pero posible, tenemos al maestro Lee. Ahora que sabemos que el universo de Karate Kid clásico y de 2010 se unirán en una película, algunos creen que hay chances de ver a este personaje dentro de la temporada final. Recordemos que dentro de la versión moderna, el maestro Lee cumplió el rol que tuvo en su momento John Chris dentro de la cinta original, ser un tiránico maestro y sin compasión de sus alumnos. Algunos creen que este volvería y se integraría a la temporada final de Cobra Kai, pero esto está algo complicado, ya que su rol era y seguiría siendo el de villano. Pero ya sabemos que este puesto lo tendrán Chris y Kim Dae-un, dejándolo fuera. Pero si se atreven a colocarlo dentro de la temporada final, sería una sorpresa inmensa. Luego de verlo en la última temporada estrenada, Mike Barnes merece más tiempo en pantalla. Su regreso en la temporada 5 era algo claro y su integración en la trama estuvo bien planteada, pero casi casi se vio limitado a un cameo, ya que si bien podemos verlo luchar, este no brilla como en sus épocas doradas, alejándose del título de chico malo del karate. Sabemos que estuvo sin practicar esta disciplina por mucho tiempo, pero precisamente por ello debería regresar en esta recta final para poder verlo como se merece. Dentro de la temporada 5 también pudimos conocer un poco mejor los sentimientos reales y actuales de Chosen para con Kumiko. El personaje de Kumiko es otro que ya habíamos visto dentro de la serie, luego de que Daniel regresara una vez más a Okinawa. Pero dentro de la quinta temporada, nos enteramos de que el ex asesino japonés le guarda mucho cariño a aquel personaje que conocimos dentro de la saga clásica. Y pues bien, precisamente por ello muchos creen que veremos a Kumiko dentro de la temporada final. Posiblemente esta aparezca al final de todo, cuando sepamos los resultados del Sekai Taikai y Chosen regrese a Japón. Este sería el escenario perfecto para saber si su amor es correspondido y tener una última escena de estos dos juntos. Siguiendo con los Cobra Kai originales, no podemos negar que sería una enorme sorpresa el tener de regreso, dentro de este universo, al personaje de Dutch. Este fue uno de los integrantes del dojo de Cobra Kai dirigidos por John Kreese décadas atrás y luego de ver el regreso de prácticamente todos los ex alumnos de este dojo, solo nos falta Dutch. Se sabe muy bien que el actor Chad McQueen, quien dio vida al personaje, ya no está interesado en la actuación y por ello no ha tenido ninguna aparición en la serie. Pero es precisamente por ello que sorprendería a todos el que este regresara a personificar una vez más a Dutch. Pero es algo que es muy poco probable de que suceda. Pero no todos son regresos de la saga original. También muchos estamos interesados en tener una vez más dentro de este proyecto a Aisha. Este fue un personaje muy recordado del inicio de la serie. Sin embargo, luego de los eventos ocurridos en la gran pelea escolar, el personaje salió de la serie. Allí es donde los rumores de una mala relación con la actriz y los productores se había dado. Pero esto no llegaría muy lejos luego de tenerla de regreso en el show, teniendo una conversación de amigas con Sam, la hija de Daniel. Luego de esta corta aparición, el personaje no ha vuelto a la serie. Y por ello creemos que es un buen momento para poder tenerla de regreso una vez más. Sería magnífico el poder ver a Aisha hacer karate otra vez, pero tal vez la historia no lo permita. Pero un reencuentro con Sam y Tori sería perfecto, ahora que estas dos parecen ser amigas. Siguiendo con el universo de Kung Fu Kid, la versión de 2010 logró un buen trabajo mostrando a Jackie Chan como un maestro de las artes marciales ya experimentado y mayor. Y al saber que dicha versión se juntará con la versión original de Karate Kid, pues muchos creen que hay posibilidades de que, aprovechando este choque de universos, el señor Han de Jackie aparezca dentro de la temporada 6. Muchos mencionan que el propio Sekai Taikai sería el lugar en el que haga su aparición, pero otros piensan que este increíble cameo podría darse al final de todo, donde precisamente Daniel y el señor Han se conocerían, y dando paso a la siguiente película de Karate Kid. Pero también debemos mencionar, en este top, a un personaje perteneciente a este universo, que sería aún más sorprendente de ver en pantalla. Y ese sería... Como le decíamos en el puesto anterior, los universos están por cruzarse en cuanto a Karate Kid se refiere. Y además del señor Han, sería una locura tener a Drew Parker dentro de esta temporada. Este personaje fue el joven protagonista que vimos dentro de la versión de 2010, un joven recién llegado a China que se vuelve un experto en Kung Fu. Interpretado por el hijo de Will Smith, Jaden, se alejó de la actuación por muchos años, y la posibilidad se veía distante. Pero en los últimos años, este artista ha regresado en proyectos como Enter Galactic y Toda Una Vida en Un Año, por lo que tal vez, además de dedicarle tiempo a la música, pueda hacerse un espacio para participar en esta producción. Una decisión que de seguro a algunos gustaría, pero a muchos otros no. Cuéntanos, ¿te gustaría que este personaje apareciera en la temporada final? Jamás nos cansaremos de mantener la fe sobre una posible aparición de Julie en Cobra Kai. Hemos tenido cinco temporadas completas y la sexta es la final, siendo el momento definitivo donde tendríamos al estudiante del señor Miyagi en pantalla. La protagonista de la cuarta película de esta franquicia aún sigue siendo muy recordada por los fanáticos, y a pesar de no haber sido la mejor película de la saga, su personaje es entrañable. Y claro, el personaje que interpretó la actriz Hilary Swank es parte del Miyagi-verso, según lo dijeron los propios creadores de la serie. Donde el propio John Hurwitz, uno de los encargados del show, se refirió a esta posible aparición a comienzos de año. No puedo prometerles al halcón ni a ningún ganador del Oscar de esta película, pero tengan la seguridad de que tendremos al menos un personaje de las películas de Karate Kid que aún no ha aparecido en Cobra Kai. ¿Será que luego de tantas temporadas tendremos el tan esperado cameo? Y en el primer lugar no tenemos a otro personaje que la indigente. Este personaje nos acompañó desde la primera temporada y ya lleva un buen tiempo sin ser vista, por lo que es de crucial importancia que sepamos cómo continúa su historia y si ésta se involucrará con Johnny de algún modo. No, ya en serio. Sin duda alguna, el regreso o participación que impresionaría a todos sería ver en pantalla al mismísimo señor Miyagi. Durante toda la serie, los realizadores del show han decidido mantener a este personaje alejado del recast o simplemente limitarse a recuerdos, por lo que nos sorprendería que en esta temporada final se declinen por traerlo de regreso, tal vez al mismo estilo de lo visto con la versión joven de Johnny, quien con ayuda de la tecnología pudo regresar a su versión adolescente. Y ahora con más años y tiempo de trabajo podrían realizar un mejor acabado. ¿Pero crees que se atrevan a hacerlo o es algo que no es necesario? Tras su aparición en la serie, el personaje de Tori fue ganando más y más profundidad con el paso del tiempo, ya que dejó de ser solo la chica violenta de Cobra Kai a ser un experto en karate que tiene honor a luchar y busca la verdad. Tori ha dejado atrás ese pasado donde casi acaba con Sam en plena batalla en la escuela, llegando a luchar juntas contra un enemigo en común, Silver. Muchos tienen la teoría de que esta temporada final sería la temporada de Tori, donde la veremos brillar finalmente, luchando y ganando un combate importante, pero esta vez sin un referee comprado. Incluso varios esperan verla al lado de Sam, con un combate doble, ya que estas dos entrenaron lado a lado, incluso al lado de Devon, otra luchadora extraordinaria de la serie. El deseo de muchos fans es que esta temporada final esté plagada de combates épicos y memorables. La serie a lo largo de todas sus temporadas nos ha ofrecido combates inolvidables y el final de esta historia no debe ser diferente. Para esta temporada 6 debemos tener algunas revanchas. En algún punto, tal vez, para terminar de limar las asperezas, tengamos un Tori vs Sam, como reviviendo esa final comprada y, quién sabe, tal vez ese final alternativo se haga realidad. Tenemos también revanchas ya confirmadas, como Miguel y Robby contra Kenny y Sean. Podríamos decir que será un versus de hermanos contra hermanos, pero también debemos ver cómo le fue a Anthony con su entrenamiento y tener un combate con Kenny. Otros personajes como Devon y Dimitri, que han ganado mucha experiencia, también deben demostrar su talento en el karate en esta temporada final. Pero luchas entre Sensei también serían geniales de ver, como lo serán Johnny contra Chosen, tal vez Daniel contra Kim, o incluso Chosen contra Kim. ¿Cuál es el duelo que tú quisieras ver? Déjanoslo saber en los comentarios. Dentro de la temporada 5 se nos presentó por primera vez el concepto del gran torneo mundial, el Seikai Taikai. Este es mostrado como un evento de sumo prestigio entre las artes marciales y el karate, donde dojos del mundo entero intentan conseguir un cupo para quedar seleccionados. El dojo de Daniel y Johnny quedan seleccionados para representar a su país en este torneo, al igual que Cobra Kai, quienes impresionaron también al jurado y quedaron aceptados. Pero tras los eventos de la temporada 5, el dojo de Cobra Kai parece haberse quedado sin competidores importantes, ya que luchadores como Kenny, Robby, Tori y Devon dejaron el lugar. Es así como algunos creen que Kim volvería a Corea, esta vez acompañada de Chris, para poder seleccionar a luchadores de alto nivel para competir en el torneo. Esto seguiría el legado de Kim Sung-jung, el abuelo de Kim Dae-jung, y que aparecería en la serie, siendo personificado por el actor C.S. Lee, a quien ya vimos dentro de la serie live-action de Avatar La Leyenda de Aang. Como lo decíamos en el punto anterior, Cobra Kai ha perdido a sus estudiantes estrella. Muchos de los chicos que estaban en este dojo abandonaron el lugar luego de ver cómo era realmente Silver, y varios de estos están ahora en el dojo de Daniel y Johnny. Por lo que, ¿quiénes integrarán el nuevo Cobra Kai? Pues es allí donde entra una teoría que muchos tienen, y es que el regreso de Sean Payne no es casualidad. Cobra Kai buscaría hacerse con este peleador para poder ganar finalmente, permitiéndonos ver todo un arco de cómo este muchacho es atraído al lado de los villanos, y tal vez lo veríamos luchando en algún punto contra Kenny, su hermano. Recordemos que Payne pudo hacerle frente a Robby sin saber karate y solo con fuerza bruta, por lo que si logra entrenar como es debido, Sean Payne podría convertirse en el enemigo más poderoso que han tenido que enfrentar nuestros protagonistas. Gracias al último adelanto lanzado, podemos confirmar que los villanos definitivos de la temporada final serán John Chris y Kim Dae-yoon. Esto tiene sentido por una parte, ya que cuando Dae-yoon llega a Norteamérica, esta se topa con Silver, y lo primero que hace es preguntar por Chris. El Sensei Chris no está contigo. Me temo que John Chris ya no está con Cobra Kai. Tuvo algunos problemas legales. Es decepcionante escuchar eso. Y es que esto se remonta al pasado, cuando Chris entrenaba y Dae-yoon estaba allí. Es por ello que muchos creen que la responsable de que Chris siga libre es Kim. Y es la única aliada que tiene este villano luego de fugarse de la cárcel, ya que si bien Silver confiesa todo lo que hizo y Chris es inocente, este escapó de la cárcel, algo que es un delito. Por lo que tal vez Kim sea la que le dé refugio, ya sea moviendo sus influencias para que salga airoso, o tal vez llevándolo lejos del país, tal vez Corea. Y como lo dijimos, los dos juntos en este país dirigirán el nuevo Cobra Kai. Jamás nos cansaremos de mantener la fe sobre una posible aparición de Julie en Cobra Kai. Hemos tenido cinco temporadas completas y la sexta es la final, siendo el momento definitivo donde tendríamos al estudiante del señor Miyagi en pantalla. La protagonista de la cuarta película de esta franquicia aún sigue siendo muy recordada por los fanáticos. Y a pesar de no haber sido la mejor película de la saga, su personaje es entrañable. Y claro, el personaje que interpretó la actriz Hilary Swank es parte del Miyagi-verso, según lo dijeron los propios creadores de la serie. Donde el propio John Hurwitz, uno de los encargados del show, se refirió a esta posible aparición a comienzos de año. No puedo prometerles al halcón ni a ningún ganador del Oscar de esta película, pero tengan la seguridad de que tendremos al menos un personaje de las películas de Karate Kid que aún no ha aparecido en Cobra Kai. ¿Será que luego de tantas temporadas tendremos el tan esperado cameo? Luego de más de cinco temporadas y años de transmisión, la serie ha mantenido la imagen del señor Miyagi solo en recuerdos y enseñanzas. La producción se las ha arreglado para no mostrar al legendario personaje de las cintas y dejar todas sus apariciones como solo recuerdos del pasado, haciendo uso del material original y nada más. Por mucho tiempo pensamos que la producción no quería o no podía traer de regreso a un personaje del pasado, a un nivel diferente. Pero esto cambiaría con la aparición en pantalla de un joven Johnny Lawrence. En un punto de la serie, Chris tiene una conversación única con su antiguo alumno y este luce idéntico a su versión joven. Con ayuda de la tecnología, pudimos ver a un joven William Zabka. Pues bien, muchos teorizan que dentro de la temporada final, la producción pondrá todo lo necesario para realizar un trabajo de lujo y traernos de regreso al señor Miyagi para una última interacción con su primer alumno. ¿Te gustaría que se diera este reencuentro? ¿O es mejor dejar la imagen del señor Miyagi solo en recuerdos? Un gran rumor en torno a la temporada 6 es que todo el tema de dividir la temporada habría afectado a la película de Karate Kid 5. En un inicio, la cinta que protagonizarán Jackie Chan y Ralph Macchio iba a estrenarse en 2024, pero ahora la fecha de estreno ha sido movida hasta 2025. Algunos piensan que esto se debe a que quieren que la cinta y la serie no choquen fechas. Pero hay una teoría más. Algunos creen que este espacio de tiempo permitiría que tanto la temporada final como la próxima cinta de Karate Kid se conecten. ¡No! ¡No te lo puedo creer! Por un lado, tal vez los episodios finales de la temporada 6 mostrarían a Sr. Han de Jackie Chan interactuando con Laruso, mientras que por su lado, esto también permitiría que la película incluyese elementos o hasta incluso personajes de la serie Cobra Kai dentro de su trama. Dinos, ¿te gustaría que esto sucediera al final? Este último adelanto comienza con una frase muy significativa. Luego de cinco temporadas, finalmente todo parece haberse alineado de la forma correcta. Johnny y Daniel ya no tienen esa rivalidad brutal de la primera temporada. Vamos, incluso Johnny ya no está a cargo de Cobra Kai. Los estudiantes más prometedores de la serie por mucho tiempo estuvieron en diferentes dojos e incluso en diferentes bandos, siendo representados incluso como villanos. Ahora, todos estos están en un solo lugar, pero de eso ya hemos hablado en este video, donde hacemos un repaso del dojo definitivo. Es así como la historia que comenzó en 2018 llega a su final y todos los seguidores de esta serie estamos con las expectativas muy altas. En este adelanto podemos ver un comienzo muy prometedor. Luego de las palabras de Daniel y Johnny, podemos ver como Dimitri, Halcón, Sam, Tori, Robi y Miguel están juntos en la escuela. La última vez que todo este grupo estuvo así de cerca e interactuando en la escuela fue en la guerra escolar. Claro, que en bandos distintos y con mentalidades diferentes. Ahora todos parecen encaminados en la misma dirección. Luego podemos ver como Chosen lee un periódico. En este, vemos un artículo sobre Cobra Kai y su Sensei. Las fotos de Chris y Silver son mostradas. Podemos ver la primera imagen de Silver luego de ser derrotado en la temporada anterior y posiblemente el artículo hable sobre la huida de Chris de la cárcel. Y cerramos esta secuencia inicial con todos los estudiantes de este nuevo dojo saludando a su Sensei, Johnny, Daniel y Chosen. En una fotografía más a detalle podemos ver el nuevo gi que estos portarán, el cual es completamente blanco, pero con un pequeño diseño en la parte inferior en homenaje al Miyagi-Do Karate. Además, podemos ver cómo los cinturones que llevan son distintos, ya que Chosen sigue usando su cinturón antiguo y gastado. Pero incluso por un instante podemos ver quién sería Mike Barnes apoyando a este dojo con el entrenamiento. Y no podemos dejar de mencionar cómo el con tendrá un nuevo corte, o bueno, pintado, ya que tendría un diseño muy americano en la cabeza. Hasta este punto pareciera que todo está perfecto, pero realmente no todo iba bien con este dojo, los Sensei e incluso los estudiantes. Vemos una corta secuencia de los estudiantes entrenando Devon al lado de su Sensei original Johnny y una corta secuencia de una revancha Tori vs Sam. Y por unos segundos se muestra a Miguel y Robbie listos para combatir, pero luego de que Johnny y Daniel se dieran la mano, vemos los problemas llegar. Una vez más los dos estilos de enseñanza vuelven a chocar. Johnny intenta enseñar muy a su particular estilo, donde incluso le lanza botellas a sus estudiantes y claramente esto preocupa a Daniel quien quiere que los dos estilos enseñen por igual. ¿Quiero saber qué es eso? Un entrenamiento de un estil y un árbol que trae a un árbol que trae a la nube. Cerrando con un preocupado Daniel Laruso, ya que no tiene idea de lo que enfrentarán esta vez. Los estudiantes también tienen sus propios conflictos. Por un lado, escuchamos las palabras de Sam a Miguel, recordándole que ya no solo se trata de ser el mejor del valle, sino de los mejores del mundo. Y es que ahora esta es una competencia internacional. Miguel también se cuestiona su enfrentamiento con Robby, quienes ahora tienen una relación prácticamente de hermanos. Y claro, la amistad entre Sam y Tori aún no está clara, pues podemos escuchar como Nichols aún no acepta a la hija de Daniel. Pero también podemos ver un corto fragmento de las dos divirtiéndose. ¿Crees que estas dos sí terminen siendo amigas al final de todo? Ya que hablamos de los estudiantes de este dojo, no podemos dejar de mencionar que de forma oficial podemos ver a Kenny como uno de los nuevos estudiantes. Luego de ser presentado como uno de los antagonistas del pasado y dejarse influenciar por Cobra Kai, Kenny, al final de la temporada anterior dejó de lado todo esto y no sabíamos cuál sería su destino. Pues bien, en más de una secuencia podemos verlo portando el gui blanco del dojo. Y también lo vemos al lado del resto de los chicos, por lo que sí, Kenny es parte de los buenos ahora. Esto implica muchas cosas. Por un lado, Kenny en corto tiempo pudo dominar el karate de forma magnífica, así que entrenando al lado de Johnny y Daniel aumentaría su nivel de poder. Claro, estando lejos de la ira y esa mentalidad violenta. Pero también debemos resaltar que vemos a Kenny muy cerca de Anthony. Estos dos tuvieron muchos problemas en el pasado, pero ahora estos dos están juntos, así que deberían dejar todo eso atrás. Aún no los hemos visto interactuar directamente, pero está más que seguro que esta rivalidad terminará. Una vez más se nos confirma que el villano final de toda esta temporada será John Chris. A este lo podemos ver al lado de unos estudiantes, en un lugar que muchos creen no se trataría de Estados Unidos, ya que recordemos que este escapó de prisión y a pesar de ser inocente, esa fuga fue algo ilegal. Es por ello que quien le da refugio es Kim Dae-un, siendo el dúo de villanos de la temporada 6. Pero lo más probable es que esta sensei esté arreglando las cosas para que Chris esté presente durante el torneo, haciendo acto de presencia al final, tal como lo hizo en el pasado. John Chris también interactúa con un estudiante. Este podría ser el nuevo gran antagonista a vencer, como lo fueron en el pasado Johnny, Chosen y Mike Barnes. También podemos resaltar el nuevo uniforme de Cobra Kai, el cual posee colores blanco y negro al estilo del dojo de Daniel y Johnny. Y como detalle extra, el texto que vemos en el cinturón está en coreano y si lo traducimos sería algo así como sin piedad, lema de Cobra Kai. Y cerramos este adelanto con un apartado nuevo, el secreto del señor Miyagi. Amanda, Daniel y Chosen se topan con un compartimento secreto que guardaba una caja secreta del señor Miyagi. No hay mucho contexto alrededor y los fans ya han comenzado a teorizar sobre lo que podría contener. Por un lado, tal vez en el momento más complicado de la historia necesiten de ayuda y en esa caja podrían toparse con información que los lleve con la estudiante del señor Miyagi, Julie, sirviendo de apoyo para esta batalla final. Pero por otro lado, otros piensan que esta secuencia estaría ubicada al final de toda la serie y el contenido de la caja enlazaría a la serie con la siguiente película de Karate Kid. Así es, tal vez esta caja nos lleve con el señor Han, sirviendo como un incentivo para que los fans de la serie den su salto a los cines y saber cómo continúa esta historia. Dinos, ¿qué es lo que tú crees que hay dentro de esa caja? Y antes que te vayas, ¿cuál es la teoría que tú tienes? Te leemos en los comentarios. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión.